Hola que tal amigos bienvenidos a otra nueva clase de otro nuevo vídeo vamos a ver hoy el tema de la animación vamos a hacer una animación de caminar vale y para no hacer vídeo muy largo vamos a hacerlo ya bien tenemos aquí nuestro nuestra escena ya os digo esta escena está en la carpeta de drive solo para miembros en la cual podéis descargaros toda la carpeta con todos los accesorios y todo el escenario y personajes vale bien vámonos a seleccionar tenemos seleccionado en nuestra escena tenemos seleccionado en nuestro cc base plus nos vamos a contenido en contenido en animación template vamos a coger del paquete mockup live city life la vida en la calle vamos a coger el de caminar este caminar normal con el personaje seleccionado le damos a la animación a la flecha para aplicar y ya lo tenemos aplicado vamos a darle un play perfecto bien aquí hay muchas confusiones de por ejemplo vamos a ampliar en nuestro timeline vamos a hacerlo que se vea todo el espacio de trabajo vamos a con la rueda del ratón bajamos vemos la animación aquí hay una algo que yo quiero enfocar y que veáis bien porque muchas personas me dicen es que yo hago un loop de la animación pero mi personaje se sigue quedando en el mismo sitio no avanza lo que ocurre con esto lo que ocurre es que si nosotros nuestro personaje vamos a quitarle todas las animaciones nuestro personaje comienza a andar en este punto vale ya es un punto de transformación en el espacio de nuestra escena vale entonces se empieza a caminar aquí si tú coges y haces un loop de esta secuencia de esta secuencia lo cogería de toda haces una copia lo que se hace es una copia entonces dentro de esa copia está el punto de origen del cual arranca o emprende arranca o emprende la animación a andar vale entonces si su punto de origen es este donde está el personaje ahora mismo si tú la copias o haces un loop para este tipo de animaciones no se puede hacer loop entonces volvería siempre al punto de origen que es donde está grabado para hacer una caminata o hacer que andar sea o sea como una especie de caminata larga lo que tenemos que hacer siempre es coger darle a play y donde termina le damos otra vez seguimos y vamos a irnos a llevarlo a su sitio aquí vamos a verlo con la vamos a verlo con todas las vamos a verlo con la vamos a verlo con la Eso es lo que hace que nuestra animación siga avanzando. Pero aquí tenemos, ahora la ajustaremos bien, ¿vale? Vamos a seguir. Y ahora, aquí ha parado, yo me voy siempre al final y le digo aplicar. Me voy al final y le digo aquí aplicar. Me voy al final y le digo aplicar. A ver, ¿qué ocurre? Ah, que no está seleccionado el personaje, también. Y le doy aplicar. Me voy al final y le doy aplicar. Al final. Hasta que completemos nuestra secuencia. Ahí está, ¿vale? Vamos ahora a verlo con las cámaras, con el switch. Que el switch, os voy a explicar ahora, porque esto creo que no lo he explicado. Pero lo vamos a hacer y ahora lo explico. El switch, vamos a verlo. ¿Vale? ¿Vale? Parece que ha quedado muy bien. La verdad que ha quedado muy bien. Podemos ajustar nuestra animación siempre y cuando tengamos aquí. ¿Lo veis? Vamos a ampliarlo. To, out. To, in. Ahí. Vamos a darle más. Vamos a ampliarlo. ¿Veis? Esta es la transición. Esta es la transición. Si nosotros cogemos una transición muy larga, verá lo que pasa. A ver, se para mucho. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es reducir la transición. Si queremos que sea. Y ajustando hasta que veamos que nuestra animación es continua. Un poquito más. Menos. Ahí. Perfecto. ¿Vale? Vamos a volver al inicio. Vamos a darle a play. Y vemos que nuestro personaje camina correctamente. Esta animación. Este. Este de aquí. Este está bien. A ver. Este. Este hace algo raro. Un poquito raro. Vamos a bajarle la transición. A ver qué tal. Lo sigue haciendo. ¿Vale? Vamos a bajarle un poquito más. Ahora. Ahora queda perfecto. ¿Veis? Vamos ajustando. Para que nuestra transición es el ajuste para enlazar un pie con el otro. ¿Vale? Para hacer una transición. Para que ajuste perfectamente con la animación. Y ahora vamos a ver el tema de las cámaras. Mira. Voy a eliminar las cámaras. Vamos a escenas. Para que también sepáis un poquito de la cámara. Vamos a la cámara. La vamos a suprimir. Esta también la vamos a suprimir. Y ahora nos vamos a ir a preview. Automáticamente se va a preview. El switch nunca se elimina porque el switch es una forma de visualización cuando tenemos varias cámaras en nuestra escena. Es como una especie de, como diría yo, de productor o de realizador. Es un realizador que lo tenemos automáticamente en iClone para poder cambiar las cámaras. ¿Vale? Vámonos a nuestro personaje. Bien. Ahí. ¿Vale? Perfecto. Vamos a crear. Creamos. En la pestaña crear, creamos una cámara. Aquí tenemos la cámara. Ya. Aquí tenemos las propiedades de la cámara. Que podemos cambiarlas. Podemos hacer, también, pues, activarle el plano de rango. Podemos activarle la distancia, el campo de profundidad. ¿Vale? Podemos activar lo que queramos. Aquí. Activamos. Pick target. Y ya le damos un campo de profundidad a la parte de atrás. Si queremos. Si no, lo dejamos tal como está. Lo desactivamos. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ir. Vamos a darle a play. Y tenemos la cámara. Vámonos a seleccionar. Para que cuando tengamos seleccionado en nuestro timeline. Nos seleccione automáticamente el objeto seleccionado en nuestra escena. No lo seleccione en el timeline también. Entonces, le damos a la cámara. Y también le damos aquí. Damos a la. Aquí le seleccionamos. Damos a la cámara. Y aquí tenemos la cámara. Y aquí tenemos la transformación. Que es lo que vamos a modificar. Que es la animación que vamos a modificar. Entonces. Vámonos a darle a play. Aquí. Bien. Ahí. Vamos a llevar la cámara un poquito más atrás. Ahí. Y ahora. Aquí. Vamos. A panear la cámara un poquito. Ahí. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? Vamos a verlo. Vamos a play. Automáticamente. Cuando hemos movido la cámara. Se ha. Activado. El auto key. ¿Vale? Bien. Ahora. Cuando ha hecho este cambio. Aquí. Aquí. Cuando ya hemos perdido aquí. Vamos a poner. Aquí. Aquí. A ver qué tal queda. A ver qué tal queda. Que no he visto bien. Vamos a play. Que no perdamos el enfoque. Ahí. Se mueve un poquito. Ahí. Y ahí. Vamos a crear. No vamos a preview. Ya no tocamos nada. De esa cámara. No vamos a preview. Seleccionamos nuestro personaje. Vamos a la casita. Enfocar nuestra escena. En el personaje seleccionado. Y ahora. Vamos a colocar. Una cámara. Aquí. ¿Vale? Vamos a crear. Una cámara. Aquí. Que es la cámara cero. Y esta cámara. Vamos a decirle. Que empiece. Su escena también. Vamos a irnos a. Empiece. Aquí. Ahí. Vamos a. La cámara seleccionada. Ahí. Vamos a ponerle aquí. 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 Ahí. Vamos a decirle. Que queremos. En transformación. Queremos un keyframe. Decimos aquí. Add key. Add key. Ya. Hacemos. Ya tenemos el key. Ahí. Y ahora. Vamos a mover. Nuestro personaje. Aquí. Y vamos. Vamos a mover nuestra cámara. Aquí. Ahí. Vamos a ver. Que tal. Espera. Vamos a ver. Que tal. Aquí termina. Pues aquí tenemos que tener. Nuestra cámara. Ahí. Más o menos. ¿Vale? Perfecto. Vamos a dar a play. Vamos a ver esta cámara. Que tal queda. Viene la otra. Hace el paneo. Y aquí aparece ya. Nuestro personaje. Perfecto. Vámonos. Ahora. Al inicio. Nos vamos. Al proyecto. Y en proyecto. Switch. Switch. Aquí. Le decimos. En el primer keyframe. Con el botón derecho del ratón. Botón derecho del ratón. En el switch. Cámara light list. Queremos que empiece con la cámara. Uno. Ya. Nos vamos aquí. Y queremos. La forma de visualizar. O la. La configuración de visualización. La queremos hacer a través del switch. ¿Vale? Ahora. Vámonos. A. Irnos. A play. Bien. Y aquí. Cuando desaparece. Aquí. Cuando desaparece. Quiero. Con el botón derecho del ratón. Cámara light. Quiero que aparezca la cámara. Para cero. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué tal? Como punto. El switch. Ahí. Me gustaría. Más. Que no se viera. Ya el cuerpo. Vale. Pero eso no pasa nada. Vamos aquí. Movemos. Con el botón izquierdo. Del ratón. Movemos esto. Hasta aquí. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Vamos ajustando. Hasta que creamos. Qué plano queremos. Y dónde queremos que inicie. El plano de la cámara. Ahí. Perfecto. A ver. Vamos a. Otra vez. Bien. Ahí hace un parado. Una paradita del personaje. Eso es de la animación. ¿Vale? Vamos ahora a arreglar eso. Y ahora. Para que no se ven las cámaras de nuestra escena. Le damos al ojito de aquí. Y la apagamos las dos cámaras. Vamos a inicio. Siempre con el switch. Como forma preterminada de visualización. Vamos al switch. Me gustaría que la animación de la cámara. Apareciera también al mismo tiempo. La cámara cero. La que tenemos seleccionada. Cámara cero. El timeline. Esta cámara empezará también. Al mismo tiempo que. Un poquito más. Un poquito más. Vamos a ajustar las animaciones. Ahí. A ver. Y esta animación. Vamos a darle una curva. Botón derecho. Sobre el puntito verde de abajo. Botón derecho. Curve editor. Vamos a decirle que no. Transición. Curve. Preser. Y este vamos a hacer un. Es. En. ¿Vale? A ver qué tal. Ahí está. Vamos a ver. No. Perfecto. Ese es el tipo de. Inicio que quiero de la cámara. Y este también. Esta animación. Esta como no se ve. No la vamos a tocar. Porque estamos hablando de la cámara cero. ¿Vale? Y este va a ser. Vamos a transición. Con el botón derecho. Pulsamos el botoncito verde. El keyframe verde. Transición curva. Vamos a decirle que sea. Un exit auto. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Suavizando. La llegada de la cámara. Perfecto. Este no. Este no vamos a tocar. Vamos a dejar la transición tal como está. Y ahora. Vamos a inicio. Vamos a inicio. Otra vez. Switch. Lo que ocurre. Que tenemos el switch muy pegado. Ahí. Ahora sí. ¿Vale? Ahora ya. Si inicia. Cuando damos que damos inicio. Inicia en el punto de cámara que tenemos. Ya nos vamos a ir a la cámara. No está activado. Esto. Lo activamos. Y nos ha marcado la cámara. La cámara. Esta es la que yo quiero. Y ahora vamos a decirle esta animación. A ver. Vamos. Switch. Bien. Perfecto. Bien. Perfecto. No le toca nada de la curva de salida de la cámara. Está bien. ¿Vale? Está bien. A ver. A ver. Quizá. Quizá. Esta curva. Transición. Curve. Preset. Vamos a hacerla. Un smooth. A ver. A ver. Este. In. Out. ¿Vale? A ver. ¿Qué tal? A ver. ¿Qué tal? Que yo creo que ha hecho ahí una aceleración. ¿Vale? A ver. No. No me ha gustado esa aceleración que ha tenido. No me ha gustado. Vamos a acelerar al final. Vamos a hacerse. Oink. Este tampoco. Oink. Este tipo de transición. Este tipo de transición. Exactamente. Les vamos a dejar. El Ace. Mox. Out. Una salida. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Vamos a arreglar. Esto de la animación. Este pequeño paloncito. Vamos a dar a play otra vez. Ese paloncito. Vamos a verlo. Vamos a seleccionar el personaje. Ya lo tenemos. Esto es el timeline. Ya está el crédito. Esta transición es esta. Vamos a bajarla. Un poquito más. A ver. Un poquito más. Ahí. Un poquito más. A ver. No. Me he colado. Y aquí también me he colado. Ahí. A ver. Vale. Un poquito menos. Hay que ajustar. Muy iniciosamente. Esto lo podéis hacer. Haciendo vosotros. Hasta que se quede bien. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ya está. Vamos a ver. Play. En Switch. Tipo de visualización. Perfecto. Perfecto. Ya vimos en las físicas. Vimos en el anterior vídeo. Vimos las físicas de la farda. El próximo vídeo vamos a ver la física del sombrerete que lleva en la corona. ¿Vale? De la tela que lleva en la corona. Aquí. ¿Vale? Bien. Pues este era todo. Si os ha gustado. Dar a like. Suscribiros. Y si podéis haceros miembro. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A el nuevo suscriptor. Que se ha hecho suscriptor. Ayer o antes de ayer. Muchísimas gracias. Cuando tú me das tu permiso. Yo daré tu nombre. Se ha hecho miembro. Premium. Y le doy muchísimo. Vamos. Se lo agradezco enormemente. Ya sabes que tienes gratuitamente. Todo el contenido. En la carpeta Drive. Y en la página de YouTube. En la página del canal. Donde están los contenidos. Los comentarios. Ahí tenéis los enlaces. Los miembros del canal. Tenéis todos los enlaces. Para poder entrar a la carpeta. Y poder descargar. Todo el contenido del curso. Y contenido gratuito. Y personajes. Que estoy subiendo. Para que lo tengáis gratuitamente. Y para agradeceros. Vuestro apoyo al canal. Un fuerte abrazo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!